Hola chingus como estan el dia de hoy yo soy Shiro y bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano espero les guste y terminen super empapados de todo el chisme que hay de kpop asi que pues vamos a empezar con el video de hoy pero antes no olvides que te puedes suscribir al canal y activar las notificaciones en la campanita para que asi youtube te avise cada que yo suba un nuevo video a este canal tambien te voy a dejar mis redes sociales por aqui en la pantalla y en la caja de descripcion para que vayas y me sigas porque por ahi tambien comparto informacion que a veces no me da tiempo a hacer en videos la integrante del grupo ladies code ashley ha anunciado que estará haciendo su lanzamiento de su primer album completo para ello ha revelado una imagen teaser de su concepto de verano polaris entertainment agencia de la idol reveló que el album saldra a la venta el proximo 17 de julio bajo el titulo de here we are ashley estará promocionando en algunos programas musicales esta es la primera vez que una de las integrantes de ladies code lanza algo de manera solitaria despues del fatídico accidente que tuvieron hace unos años atrás y que cobro la vida de dos de sus integrantes lin no de strike kids no participara en algunas de las actuaciones del grupo luego de sufrir una lesion mientras ensayaba para las presentaciones que el grupo hara para el 20 aniversario de music bank la agencia del cantante informo que debido al diagnostico que dio el medico la agenda del idol tuvo que ser modificada y no aparecerá en el proximo open concert de KBS por otro lado yuna de girl generation acudió a la casa azul de corea a una reunión almuerzo con grandes ejecutivos y ministros del gobierno coreano ella fue invitada especial de la primera dama de corea debido a la labor que yuna ha hecho para la organización community chiefs of korea donde yuna es miembro honoraria debido a que ha donado más de 100 millones de wons yuna dijo que debido a su posición de celebridad puede influenciar en las personas para hacer actos buenos como ayudar a quienes lo necesitan tvn ha anunciado que el drama que se encuentra en conversaciones con song hey q y park bo gum se encuentra en la cuerda floja ya que aún no se determina si será incluido en la programación de la televisora tal y como se planeaba ambos actores aún se encuentran en conversaciones aunque hay rumores de que la actriz ya aceptó el papel principal boyfriend es el título provisional de este drama que contará la historia de una mujer rica y un hombre pobre que tienen que intercambiar sus vidas y al final como que ya no se quieren regresar a sus cuerpos por otro lado este mismo drama ha estado generando muchas especulaciones y muchos rumores y comentarios negativos por parte del público coreano debido a que hay un asunto por ahí entre park bo gum y el esposo de song hey q de todos modos de este tema les voy a hablar en otro vídeo que próximamente voy a subir yo creo que en el transcurso de esta semana porque es un tema un poquito largo entonces para no hacer demasiado largo este vídeo y que no se aburran pues lo vamos a dejar para quienes son fans de alguno de los actores o de los dramas pues vean específicamente ese vídeo por otro lado se anunció que la cantante ayu será incluida en la nueva canción que psycho lanzará a finales de este mes los representantes de blog b anunciaron que esta canción se trata de un sencillo especial el cual ya está en la etapa final de producción recordemos que psycho y ayu son los reyes de las listas y lanzamientos digitales por lo cual este lanzamiento también va a ser digital 8pink ha lanzado nueva música y i am so sick es la canción que actualmente promociona el grupo y para celebrar su regreso llevaron a cabo un showcase donde hablaron de cómo es que los fans y el público observa la industria musical femenina como una competencia cuando sólo deberían de enfocarse y preocuparse por escuchar la música que les guste independientemente del grupo que sea y dejar las rivalidades por un lado en otras noticias menos agradables el edificio donde se encuentra el restaurante tailandés de henry ex miembro de SM Chachemen se incendió hace un par de horas se anunció también que el restaurante estará cerrado por un par de días de manera temporal a causa del incendio ya que se llevarán remodelaciones en el edificio asimismo se informó que el incendio fue causado en un sitio distinto al del restaurante pero que sigue estando dentro del edificio que renta henry henry abrió su restaurante en mayo luego de dejar SM Entertainment la agencia de Girls Day anunció que están preparando el próximo debut de un grupo de chicos bajo el nombre de Diamond Crunch el debut de este grupo está planeado para el mes de agosto por lo cual la agencia ha empezado a revelar los perfiles y material de los integrantes a través de sus redes sociales aún no se sabe el tipo de concepto ni estilo que tendrá este nuevo grupo pero estaremos al pendientes de las próximas actualizaciones por otro lado Red Velvet anunció que estará dando su segundo concierto en solitario SM Chachemen, agencia del grupo, reveló que Raid Muir será el título de este nuevo concierto del grupo y se llevará a cabo los días 4 y 5 de agosto en Seúl por último por fin después de tanto tiempo Seungri de Big Bang anunció la fecha oficial de su primer álbum completo luego de estar 6 años sin lanzar nada como solista el día 20 de julio lanzará su nuevo álbum titulado The Great Seungri y los días 4 y 5 de agosto al igual que Red Velvet estará dando un par de conciertos en Corea con motivo de su regreso y hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado no olviden compartir el video para que así me ayuden a seguir trayendo mejores videos cada vez al igual suscríbanse y activen las notificaciones recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales les voy a dejar los links acá abajo en la caja de descripción si no de todos modos les aparecieron durante todo el video en la pantalla o les están apareciendo ahorita también les voy a dejar los links a mis otros 3 canales tengo uno de noticias de BTS que se llama Dash y RUNRUN tengo otro de reacciones de K-Pop y mi canal de vlogs de viajes por si les gusta algo del contenido que estoy subiendo en esos otros canales pues me pueden seguir igual y pues nada nos vemos hasta el próximo video recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume y bye bye